hola y bienvenidos a todos aquí al canal llena tus bolsillos y estamos para presentar una nueva plataforma que va a ser una página para ganar dinero de forma gratuita a través de un exchange donde se pueden intercambiar monedas si conocéis o sabéis más o menos cómo funciona binance entre otras muchas que existen pues en este caso tenemos a crex 24 donde además tiene un apartado de fauces donde cada ciertas horas vamos a poder ir reclamando distintas monedas la verdad que está bastante interesante porque hay bastantes reclamos y algunos que al mejor en cada dos o cada dos o tres horas se pueden se pueden solicitar es una plataforma que en este caso como he hecho se llama crex 24 y qué bueno que tiene un estima desde el año 2017 ya en este momento le doy una valoración 5 de 5 acepta a todos los países tiene un nivel de referidos nosotros podemos generar comisiones 50% de las transacciones trading que se hagan los usuarios que sean referidos nuestros y el 50% de la comisión de retirada se puede ganar en cualquier moneda que esté trabajando funcionando en crex 24 y características pues es una multifauce donde podemos reclamar totalmente gratuitas las diferentes monedas que unos días pueden ser unas otros días pueden ser otras o se pueden repetir el registro es muy sencillo simplemente pues eso tenemos que añadir nuestro email contraseña repetir contraseña y luego confirmar posteriormente nuestra cuenta estamos aquí en crex 24 básicamente lo que está es el funcionamiento panel principal de la plataforma esto es aquí viene siendo un exchange que bueno en la organización prácticamente la podéis conocer desde aquí bueno tenemos los gráficos de la moneda desde aquí tenemos información de la gente que vende y compra podemos seleccionar la moneda que nosotros queremos cambiar o hacer ese trading y desde aquí pues haríamos la compra o la venta bueno quien conozca más o menos cómo funcionan en este tipo de plataformas la organización de la página la entenderá y sabrá cómo es exactamente lo que importa bueno aquí arriba tenemos este apartado de grifos donde si nosotros pulsamos en grifos tenemos está apartado aquí que es obtener que significa reclamar tenemos estas monedas y aquí tenemos la cantidad de la moneda que nos van a pagar y aquí tenemos cada cuánto podemos reclamar la está cada nueve horas está cada una hora cada cinco cada cuatro cada cinco cada siete casi cada doce cada cinco el proceso es muy sencillo porque el captcha es súper sencillo puede ser un recaptcha o bien puede ser que escribir un número que nos aparezca vamos a obtener debes a ver sencillamente aquí en este caso tenemos con el 404540 le damos a obtener y aquí a la derecha nos aparece esto que significa que hemos obtenido esa moneda vais a voy a reclamar todas estas monedas y vais a ver lo que tardo en reclamar las vamos a estar aquí como veis en esta ocasión me sale un recaptcha es sencillo bueno tenemos aquí esto con los recaptcha si tenéis problemas ya muchos vídeos anteriores dije que la clave está en no asociar nuestra cuenta de google y hacer utilizar google en otra en otro navegador diferente para que no dé el fallo del recaptcha vamos a seguir haciendo como veis puedes fallar por supuesto porque a veces que los números no se ven o te equivocas al pulsar algún número pero el proceso es bastante sencillo seguimos reclamando como estáis viendo pueden salirnos dos tipos de captchas y como estáis viendo una vez que nosotros rellenamos y aceptamos el captcha nos aparece el contador del tiempo que falta para volver a reclamar esa moneda seguimos reclamando por aquí como veis estamos casi terminando y no llevamos nada de tiempo le damos aquí a obtener le damos aquí aquí a veces hay algunos que se ven un poquito menos la gracia está en eso este captcha tiene esa peculiaridad le damos aquí y ya tendríamos reclamados todos como veis aquí aparece el contador y cuando llegue a cero pues se volverá a habilitar esa moneda donde va el dinero que reclamamos si nos vamos aquí a la opción de cuenta pues aquí aparecen las monedas que tenemos todas las monedas que disponibles pero también aparecen todas las que tenemos nosotros como veis está estáis viendo aquí pues aparece el dólar el rublo el euro el yen el yuan esta moneda que no sé cuál es y lo que tenemos las monedas que nosotros hemos ido adquiriendo yo tengo ordenada por valor por bitcoin y por ejemplo tenemos victor en tenemos veo torne y como estáis viendo nos aparece la cantidad en las monedas que tenemos de esa la cantidad de monaje tenemos de esta en concreto de cada una de ellas y aquí a la derecha tenemos la cantidad introducida en bitcoin nosotros desde aquí tenemos el apartado de depósito que podemos invertir a esta plataforma y retirar desde aquí si nosotros queremos intercambiar esta cantidad de monedas por bitcoin o cualquier otra por ejemplo tenemos btt nos vamos aquí a mercados como veis se ha añadido una de las monedas y aquí escribimos las iniciales de la o el nombre o las iniciales en este caso aconsejo más las iniciales y si damos aquí pulsamos sobre aquí y en este caso vendemos o compramos aquí dice que tengo saldo este saldo pues quiero vender este saldo aquí añadiríamos al precio y pues deberíamos a vender y es la forma de este caso de intercambiar las monedas luego nos volvemos aquí a cuenta y tenemos el retirar nosotros damos aquí el botón de retirar y nos da la opción de perfect money en este caso nos da la perfect money si damos a este por ejemplo nos da la dirección de una dirección de esta moneda siempre tiene que ser una dirección que sea compatible en el monedero o procesador en el cual vayamos a enviar esa esa moneda si ya queremos tal cual cada una de ellas pues aparecerá pues la información aquí en este caso la dirección nos aparece aquí y nos explica por ejemplo en este caso nos dice que la criptomoneda es un token de ethereum pues todos tenemos que enviar a una plataforma donde acepte tokens de ethereum y donde también podamos añadir esta moneda y bueno principalmente este es el uso de crex 24 es una plataforma que recomiendo pues aquí hay una cosa que quiero explicaros es recomendable sí pero siempre cuando al menos bajo el punto de vista siempre que la utilizamos de forma gratuita es decir para ganar monedas como os he enseñado hace un momento si nosotros quiere invertir o meter monedas para hacer trading o para hacer otro tipo de operaciones hay plataformas como en este caso puede ser binance que para eso son mucho más fiables y llevan un recorrido que nosotros ya conocemos y que son más digamos más recomendables para trabajar de forma tranquila y sin miedo de que la página pues tenga un tipo de fallo error o cierre y bueno desde aquí la explicación de crex 24 una plataforma exchange que se puede utilizar como faucet y que funciona bastante bien y que recomiendo utilizar espero que os haya ayudado y servido de toda esta información cualquier duda abajo en los comentarios me lo podéis dejar también podéis pasaros por llena tus bolsillos puntocom para estar atentos a nuevas plataformas pagos noticias tutoriales etcétera y nos vamos viendo aquí en llena tus bolsillos adiós